Conducir en estado de ebriedad, conducta reñida con la ley que más de alguna ocasión podría derivar en tragedia, pero que a través de una iniciativa inédita a nivel nacional, pretende quedar solo como un mal recuerdo, dando a paso a un mejor futuro. Serán este tipo de infractores y también los imputados por cuasi delitos, quienes podrán optar a salidas alternativas para evitar ser condenados y de paso ayudar a la comunidad. Que en aquellos casos en que se trata de delitos menores, de menor intensidad y donde se trata de personas que no tienen antecedentes anteriores, puedan optar a una salida alternativa, esto es a no ser condenados bajo el compromiso de someterse a una serie de obligaciones y entre ellas poder apoyar a una institución que desarrolla tanto bien como lo es con ILE. El programa de suspensiones condicionales con sentido social favorecerá a 26 instituciones en la Araucanía. Una de ellas será la casa de acogida de la Corporación del Niño Leucémico en Temuco. En el último año el organismo recibió poco más de 5 millones de pesos por parte de los imputados. Significa mucho para nosotros y es muy positivo, porque nos permite ayudar más a los niños en medicamentos, alimentación, alojamiento, que es lo que nosotros hacemos. Empezó esto inicialmente como la Corporación del Niño Leucémico, pero hoy día no, es todo niño que tenga cáncer de la región. De algo malo, como lo es un delito, como sea que se le mire un delito es algo malo, algo nocivo para la sociedad, se puede finalmente a través de esta salida alternativa obtener algo bueno, como lo es colaborar y apoyar, y particularmente colaborar y apoyar a instituciones que desarrollan tanto bien para niños que padecen enfermedades tan graves. En 2015, en su primer año de ejecución y a lo largo de ocho meses, el proyecto de suspensiones condicionales con sentido social logró reunir 22 millones de pesos aportados por imputados beneficiando a instituciones como Bomberos Cruz Roja, el Hogar de Cristo y Hogares de Ancianos, lo que espera replicar con igual éxito durante 2016, convirtiendo lo peor de la sociedad en un alivio para quienes más lo necesitan.